Ok, bueno, parece ser que ya estamos en vivo. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que se están uniendo y se están ingresando a esta reunión de Zoom. También a los que ven nuestra grabación, estamos transmitiendo en vivo en punto de las seis y media de la tarde a través de las redes sociales en Zoom y desde Facebook Live. También aquí estamos sintonizando desde la ciudad de Eugene en el estado de Oregon y como siempre les doy la más cordial bienvenida a una programación más de la charrería como Patrimonio Cultural de la Humanidad, un programa presentado por Comunidad y Herencia Cultural. En esta presentación va a ser en el idioma inglés, así que vamos a tener la presentación completa en inglés y nuestro intérprete nos va a hacer el favor de interpretar en español. Así que adelante, Paul. Good evening, how are you all? Very good evening to everyone that's joining us this evening. We're transmitting live. It's 6.30 p.m. here in Oregon, USA. We're on social media, Zoom, Facebook Live from the city of Eugene, Oregon. Welcome to another program of Charrería as Cultural Intangible Heritage of Humanity, a program presented by Comunidad y Herencia Cultural. And as Diana was saying, this particular presentation will be in English and I will be interpreting into Spanish for you this evening. Gracias. 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 Bueno, parece que perdimos a Diana en lo que se reconecta. Diana, si gusta, bueno, perdimos a Diana, la conductora. Diana, if you'd like to get started, maybe we can go ahead. I don't know if you have the possibility to share your screen, but if so, we can probably go ahead and get started. Yes, I can share my screen, but unfortunately I don't have the graphics loaded. I can give, just tell you who we are briefly, then, you know, Paul can interpret that. The museum is in Fort Worth, Texas, and it's the National Cowgirl Museum, and we honor women from all walks of cowgirl life, from your artists and your entertainers to your competitors. Bueno, mientras esperamos que se, que regrese a nuestra conductora, Diana, nuestra invitada, Diana, está hablando de que esta noche el tema es el Museo Nacional de Cowgirl, o Paquera, en, en Texas. Y este, este museo se dedica a todas las mujeres que tengan que ver con mujeres jinetes, pues, de todo tipo, de orígenes, y, pues, todo su, su expresión, ¿no? Y este, y entre eso vienen las mujeres en la charrería, que vamos a enfocarnos en ese tema hoy. Y, y justamente este año, el museo tiene una exposición que está ocupando dos salas completas dedicadas a las escaramuzas charras. Pues, pues, las mujeres que compiten, pues, en, en las, en la charrería, ¿no? Y justamente, ¿puedo, yo sí puedo compartir las, las láminas, si quieren? I could share the slides if you want. Si quieres, estaría bueno, Paul, para ahí. Yo pensaba que Alejandro lo iba a hacer, pero. Ok. Si las tienes, puedes compartir. Sí, 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 lo puedo hacer, nada más es hacer el, el, este, cambio. Vamos a hacerlo. Prepararlo. No, 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 no muy confundido, a ver, quiere hacerlo en las dos pantallas al mismo tiempo, a ver, ah, ya lo hice, ok, ahora sí, este, vamos a hacer share, y vámonos, do you hear, see that, see the men, yeah, sí, sí, ok, let's do that, I'll see if I can move a roll, oh, here she, oh, Diana's back. Diana, yo estoy compartiendo las láminas, ok, a ver, apenas, apenas lo empecé a compartir, ahí me pueden escuchar, me pueden ver, ok, una disculpa, estoy teniendo muchas fallas técnicas aquí, en mi casa, pero, bueno, una disculpa, estoy de regreso. Excuse us, a little bit of technical difficulties at home, but here we are again. Bueno, vamos, les quiero presentar a nuestra presentadora de esta noche, muchas gracias, Diana, por tu paciencia, y les quiero presentar a la directora ejecutiva de exposiciones y educación del museo, tenemos a la doctora Diana Vela, que nos hace el honor de acompañarnos esta noche, ella ha desempeñado un papel muy importante como investigadora y curadora de la exposición, que ha tenido un gran éxito a nivel nacional, como lo pueden ver en pantalla, se llama Las Soldaderas Amazonas, y en esta noche tendremos la gran oportunidad de tener un recorrido virtual de esta magnífica exhibición, así que vamos a dar, vamos a continuar con la presentación. Ok, pleased to introduce the executive director of the museum, the director, director of exhibits and education, Dr. Diana Vela, who joins us tonight. She has, was the researcher and curator of the exhibition that was nationally successful called Las Soldaderas to Amazonas, Escaramuzas Charras, with the purpose of rediscovering voices, traditions, and experiences of women in the American West that go unnoticed and unheard. We also have a virtual tour of this magnificent art exhibit, so we will be doing that as we go. Let's see if I can get this to move. Yeah, like that. Got it. Bueno, pues Diana, cuéntenos un poquito más sobre este museo. Como podemos ver en pantalla, está ubicado en el estado de Texas. Cuéntenos un poquito más sobre su historia, información relevante sobre el museo. So please tell us more about this museum. You see that it's in, we see that it's the state of Texas. Tell us a little bit more about the history and so forth. Sure, and thank you for having us. The National Cowgirl Museum is dedicated to recovering voices of women who often get left out of the history books. So we talk about not only cowgirls in the traditional sense, but we also talk about artists and writers and entertainers and women who do work with equi-therapy. So it's a broad range of women who are doing those things that help shape the West. Y bueno, muchas gracias por invitarnos esta noche. Y sí, el museo tiene el objetivo de recuperar las voces de mujeres que se quedaron fuera de los libros de historia. Y no solamente las mujeres que están metidas directamente en manejo de vaqueras, por ejemplo, sino que artistas, personas en el mundo del entretenimiento y personas inclusive que hacen terapia con caballos. Entonces, una amplia gama de personas, mujeres que tienen el caballo como parte de su trabajo y su expresión. You have to tell me when you want to move the slide. Paul, you want me to share my screen or would that be better for you? Ah, claro, pero si se puede ser rápido, yo paro mi... Ok, ok, I'll stop my share then. Voy a intentarlo, a ver si... Ok. 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 Gracias. 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 Adelante, Doctora Diana. Cuando usted esté lista, puede seguir con la presentación. Go right ahead. Okay. So, our exhibition, Soldaderas to Amazonas, Escaramosa Charas, we trace the history and the traditions of the Escaramosa Charas, the Charas, to the Soldaderas, those brave women who gave their lives for Mexico in the Mexican Revolution. And so we do that through not only their clothing, their Adelita dresses and their sombreros and their albardas, but also through a series of portraits. So, this, in this exhibition, perdón, en esta exhibición, tratamos de trazar la historia y la tradición de las Escaramosa Charas desde su raíz con las soldaderas de la Revolución Mexicana. Esas mujeres que dieron su vida en las batallas en la Revolución Mexicana. Y vemos que desde ahí se puede trazar esa tradición y historia a través de la ropa, ¿verdad? Los vestidos y otros elementos de ropa. Y también hay fotografías, hay otras imágenes también que nos ayudan a trazar esa conexión entre una y otra. Y then the second part of the exhibition is a series of portraits called Escaramosa, the Poetics of Home. And we commissioned a photographer, Constance Yegi, to go out and photograph teams as they were practicing and living out their everyday lives. And so, we have a complementing series of very arresting portraits that are coupled with poets, original compositions from the Texas Poet Laureate, Arena Lara Silva, and Angelina Sayens, who is an educator at UCLA, and they crafted original works of poetry to go with these portraits. Entonces, la segunda parte de la exposición se trata de retratos junto con poesías. Entonces, los retratos vienen de una fotógrafa, Constance Yegi, que encargamos de ir a sacar fotos de las escaramuzas en sus prácticas, en sus competencias, en sus actividades. Y son retratos bastante impactantes. Y también pedimos a dos poetas, una poeta laureana, como dice ahí, Irene Lara Silva, y luego a Angelina Sayens, que vienen de la UCLA, de Los Ángeles, que las dos hicieron poesías originales para acompañar los retratos. Y también pedimos a la edición de 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 has got some actual competition dresses, and it was important to us to show dresses that were actually used this past season. And this dress on the left, the black and white, was worn by Team Tierra Azteca, and they were the United States Champion for Escaramusa Chata in 2023. So, last year, this was the United States Champion Team. Entonces, aquí estamos viendo trajes de escaramuzas de competencia. Nos interesaba mucho captar, tener trajes actualizadas, actuales de competencias recientes. Y justamente el traje que ven a la izquierda, de blanco y negro, viene del equipo de escaramuzas Tierra Azteca de aquí de Texas, que fueron campeones nacionales de Estados Unidos en 2023. And above that, the square, you can see that that's a film, and we went out to a local lienzo. It was actually Tierra Azteca's lienzo. And we shot with a drone footage of their ejercicios, so that the audience would have a sense of what it looks like to choreograph their routines. I mean, there is a very real risk of collision. So, it can be a very dangerous sport. Y, bueno, alcanzan a ver un cuadro arriba de los vestidos en esta foto, y es justamente una pantalla donde pasamos una película corta que sacamos con un drone en los ejercicios de este equipo de Tierra Azteca en su lienzo, donde están con sus coreografías. Y se alcanza a apreciar lo peligroso que es este tipo de movimiento, porque uno puede chocar fácilmente. Entonces, es una actividad bien, bien riesgosa, bien acercado. Yes. And we can move on to the next slide, if you'd like. Ah, this is a very important case. This case talks about the soldaderas. Of course, they went by many different names. Soldaderas, adelitas, juanas, camp followers. These are those women who gave their very lives for Mexico during the Mexican Revolution. Esta presentación que estamos viendo en pantalla es muy especial. Está hablando justamente de las raíces de las carambusas en las soldaderas, que tenían diferentes nombres, ¿verdad? Soldaderas, adelitas, juanas, etc. Pero justamente son las mujeres que daban su vida completamente para la causa en la revolución mexicana. And within the escaramuza, chata routines, you will notice an homage to these very brave women. Por ejemplo, for example, they will salute an obvious military influence there. You know, when they're entering and exiting, they are all wearing the same dress, so a uniform. Everything is very, it's precision, again, like a military. So there's quite a few nods back to these women who died without much recognition at all. Y al mirar los movimientos de una escaramuza en acción, sus coreografías, realmente se ve que están haciendo homenaje justamente a esas antecesoras soldaderas, ¿verdad? Hacen un saludo militar. De vista con la misma ropa, la misma vestimenta, uniformadas, como un estilo militar, ¿no? Y pues sus actuaciones son, traen mucha precisión, igual que una actuación, hay que decir, militar. Entonces, realmente aquí estamos viendo que están dando homenaje a esas mujeres, en muchos casos anónimas, que murieron sin pena ni gloria, según se puede decir. Pero realmente fueron arenas. Y para ese museo era muy importante hacer esto, porque justamente nuestro objetivo es elevar las voces de las mujeres, las que no se han oído anteriormente. ¿Cómo se han oído? ¿Cómo se han oído? Históricamente, las escaramuzas empezaron como una actividad para los niños, para involucrar a los niños en los eventos de charrería? Pero pasaron los años, eso fue más o menos en los años 50, pero pasaron los años y llegó un momento en que decían que era demasiado femenino la actividad para los niños varones. Entonces, se fueron saliendo y quedaron las niñas, las mujeres. Entonces, ya para los años 90, principios de 90, ya quedó así, sancionado como aceptado, formamente como deporte femenil dentro de la charrea. Gracias. 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 Y en general, pues sabemos que los equipos de escaramuzas en Estados Unidos se relacionan mucho con las artesanas en México, que les ayudan con sus trajes y sus detalles. Gracias. Gracias. Y, uh, the dress on the left here, the red and purple dress, is very special. It is from a team in California called Flor de Campo B. And this was the very first United States team that ever made it to the finals in Mexico. Um, and Paul, I'll let you, I'll let you translate that and then I'll, I'll talk about the significance. El, el, el traje del lado izquierdo, que viene rojo, morado. Este es muy especial porque es del equipo de escaramuzas que se llama Flor de Campo B, que es de California. Y son muy especiales porque fueron las, fueron el primer equipo de escaramuzas que llegó a la final en México, en la competencia en México. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. So, um, when United States team, the teams from the U.S. go to Mexico to compete, they do so on borrowed horses. Um, so it's very difficult to get your horse through, through customs, not to mention that it's also expensive. And so these teams have to compete on horses they just met, horses who don't know the rider, they don't know the routine. Um, oftentimes these horses might be tired, they might be being rented out to a couple of different teams. So there's a lot of obstacles that the United States teams have that the teams in Mexico don't have. Y cuando un equipo de Estados Unidos va a México a competir, tiene un obstáculo muy grande que tiene que trabajar con caballos prestados o rentados. No pueden llevar sus caballos de Estados Unidos a México. Aparte del costo elevado, está la cuestión de la aduana. Entonces, tienen que usar caballos que consiguen ahí en el lugar. Y esos caballos apenas los están conociendo a sus cienetes y a las rutinas, a los movimientos que le están diciendo. Y a veces hasta un caballo está muy cansado porque le retaron a dos equipos uno tras otro. Entonces, es un obstáculo que tienen esos equipos de Estados Unidos que no tienen los equipos de escarabuzas de México. Sí. And to, because no U.S. team ever expects, you know, to make it as far as the finals. This particular team had released their horses. One team member had sent one of her dresses all the way back. They already had flights to go back home. And then they found out they made it to the finals, which again has never happened. And so it was historic. And so they had to get their horses back and fill out the required paperwork. And they did all that. And again, made finals and made history as the first United States team to do so. And this was the dress that they wore. And in the case of this team, as it was the first time in the final, no esperaban llegar a los finales de la competencia. Ya habían regresado los caballos que habían rentado. Ya inclusive uno de los integrantes había enviado su traje de regreso a Estados Unidos. Y ya tenían sus vuelos de regreso a Estados Unidos cuando se enteraron de que no, que tenían que quedarse porque iban a estar en las finales. Entonces tenían que cambiar sus vuelos, hacer papeleos, conseguir los caballos otra vez y todo. Pero fue todo una cosa histórica porque se logró que este equipo llegara a la final. Right. And the dress that you see in the middle there, the Chino poblana, that belongs to Pala Pimienta, who is the U.S. ambassador. But we can talk about that at a different shot. I think we've got a front shot of that. And we can go to the next slide. Okay. That was one that dressed in the middle there in the back. Oh, I'm sorry, Paul. It's from Sal de Pimienta. And we'll talk about that later. Oh, there it is again. This part of the gallery shows the custom albardas that were created for us by Caballo Pinto. They created three side saddles for us just for this exhibition. And the case that you see to the left of the screen there is Robosos. These are from a company called Mata Tradicion. And they are in Mexico. And it is a female owned company, Marisol Arasola. And all of these Robosos in here have got their own unique story behind them. And if you're not familiar with Robosos, the fringe that you're seeing there, and the Rapacejo, that's the part that's above the fringe, that is all hand knotted and hand woven. So these take months to craft. And on the left side of this photo, you can see where these Robosos are placed. These Robosos are very special because they come from a small women's company in Mexico. And of course, Robosos have their own history and, you know, they're all obviously an icon in terms of garments for Mejano. And they tie into Escaramuzas because they wear the Robosos around their waist with a knot tied on the left-hand side, just like you can see on the red and purple dress with the purple Roboso that is there on the left-hand side. And then that is a callback to the soldaderas who use Robosos to carry children or carry weapons or carry food. And just like that, the use of the Robosos between the Escaramuzas. Well, in general, the Robosos has its own history and is iconic between the Mexican women. And in the case of Escaramuzas, we see in the case of this traje on the left-hand side, how the Roboso is in the waist with a knot on the left-hand side. We saw that, but if you want to go back to that. What I'll point out here is the dress on the far right is a traje. The other three are referred to as Adelita dresses. So the one on the right, far right, is more like a suit. And that was worn by a group, Maribel Gutierrez, who was in the only documentary that had been circulating for a while on Escaramuzas called Riding from the Heart. And it was Las Cicelias. And it followed their entire journey to Mexico, but it's a documentary that you can still rent. And we've got the traje that was in the film. Oh. As I said, this photo is very similar to the one that is not a traje de Adelita, it's a traje of the Gala, right? That's a traje. It comes from a documentary. que es un documental que se ha hecho enfocada en las escaramuzas se llama en inglés Writing from the Heart algo como cabalgar desde el corazón y es sobre el equipo de escaramuzas, las azalias y ese traje se ocupó dentro de ese documental es de Maribel Gutiérrez ok, le sigo what you see here on the front left, this white and red dress that would be considered a competition dress these dresses are highly regulated from their sleeve length to the colors to the fabric and this is another dress that Lolice Galvin created for us el traje que se ven aquí en primera plana rojo y blanco es justamente un vestido un traje de competencia y estos trajes están bien reglamentados sus colores las telas el tamaño de sus de sus mangas todo está bien reglamentado y este es otro de las creaciones de Lolice Galvin and the some the the two sombreros that you see here are from Taller Medina and they gave us or created for us four exquisite sombreros for use in the exhibition esos dos sombreros que vemos en esta foto son del Taller Medina que creo cuatro sombreros exquisitos especialmente para esta exposición and the alabara that's behind this white and red dress you it's difficult to see here but it is embroidered with what looks to be white thread but that's actually Pita P-I-T-A and that is thread that comes from an agave plant and so these fibers are pulled from the agave plant they're dried in the sun sometimes they're dyed and that is what they use to embroider these saddles it's not running over to Hobby Lobby and getting some thread y si alcanza a ver la banda atrás del vestido atrás del traje traje trae un hilo que parece ser hilo blanco pero realmente es pita es piteado y para los que no saben el hilo de pita viene del maguey del agave pues tienen que sacarlo de la planta de maguey tienen que secarlo a veces lo tienen y todo eso no van a la tienda para comprar una cosa así there we go move forward hmm okay yes we've got two photos here and they all relate to the united states ambassador for escaramuza or for the coordination of charreria and that is paula primera paula the first paula pimienta and she is to date the best known ambassador that we've had and it's fair to say this exhibition would not have happened without paula support she she was invaluable not only with helping the museum with contacts with teams in the u.s. but also with the artisans and just you know what she does is travels the u.s. and she promotes escaramuza and this is an unpaid position and the cost for her time her travel her beautiful clothing that you can see here it's it's all paid for out of her pocket y bueno no pudimos haber hecho esta exhibición sin el apoyo de paula no solamente directamente su su está de acuerdo citó que ella nos facilitó sus contactos entre los equipos escaramuzas entre los artesanos y realmente hay que decir que como embajadora de escaramuza paula viaja por el país promoviendo las escaramuzas y pues tanto sus gastos de viaje como los diferentes trajes que luce todo eso viene de su bolsillo no tiene apoyo de otro lado que has done so much for the awareness and growth I think of escaramuza this black and white black and silver traje it's difficult to see in the pictures but that silver thread and that is sterling silver all down the side with chains and conchos and it is stunning and the china over on the right is something that Paula designed herself it was made in Mexico I think it took four months for this to make but this was what she wore during her coronation celebrations y bueno el traje negro con plata que se alcanza a ver apenas trae hilo de plata de veras plata de primera y viene cadenas viene montón de detalles en plata es realmente impactante si se lo viera de cerca y luego el traje al lado derecho que de china pubrana eso fue diseñado por Paula misma y la mandaron hacer en México según que tardó varios meses en fabricarse eso ocupó en su correlación cuando la ahora sí justamente sí sí museum commissioned Constance Yeege to photograph teams y traveled the US and visited teams throughout the year she and I sometimes together oftentimes she was alone just because of our schedules but her portraits are different in that they are not the typical beauty shots of a pretty girl with a pretty dress on a horse these many of these are thoughtful contemplative portraits of these women well as I had said the museum contacted or contacted Constance J.A.G.E., who is a photographer professional, to take photos and portraits for this exhibition. I sometimes I followed them when I could, although it didn't always work with our agenda, but it is important destacar que los datos que sacó Constance no son los datos tradicionales de una mujer bonita de caballo o algo así, sino que realmente son hechos con mucho intención son de datos de contemplación de de mucho expresión especia muy más más contenido de que eso. Many of the U.S. team members are feel as if they're in a state of kind of betwixt in between, you know, they're in the U.S., they're competing here, they go to Mexico and maybe their Spanish isn't as good as the competitors and they don't have as many, they don't have the fine horses that they do. But they're still part of the same family, right? They're still they share the same heritage. And so it's this, I guess, attention in this place that they occupy as wanting to promote their heritage and culture and keep it alive. But it's it's sometimes difficult here in the U.S., but then in Mexico they're seen as, you know, not quite there either. Las escaramuzas en Estados Unidos viven con una tensión permanente, ¿verdad? Las escaramuzas en Estados Unidos, ¿verdad? Ciertamente traen las mismas raíces, son parte de la misma familia, pero por ejemplo cuando van a México a competir, pues tal vez su español no es tan bueno como las mexicanas, tal vez, bueno, sus caballos, como ya se dijo, no son los propios. En fin, puede ser que no se le ven así con buenos ojos como parte de la comunidad mexicana viendo así como bien de Estados Unidos. Sin embargo, como digo, son parte de la misma familia, traen las mismas raíces y justamente en Estados Unidos también está esa atención porque están promoviendo la cultura mexicana en Estados Unidos y también encuentran resistencia. And Constance herself commissioned two poets, the Texas poet, Texas poet laureate, Irene Lara Silva and Angelina Sainz, who's at UCLA, to compose original works of poetry to go with the portraits. So that you'll see that in this gallery as well. Como dijimos hace rato, estos retratos vienen compañeros de poesías. La misma Constance contrató, encargó a dos poetas, volvemos a decir, una es Irene Lara Silva, poeta laureada de Texas del año pasado y Angelina Sainz de la UCLA de California. Y los dos hicieron estas poetías originales para acompañar los retratos de Constance. Just beautiful photos. There's not much to, you know, it's when you are standing there in front of these photographs, it's, 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 it's a resting. Um, it's beautiful. Sometimes the poetry is gritty. Um, but it's, um, it's a very unique portrait series on Esquetemus Echata. Estas fotos, eh, hay que estar ahí frente a una foto para apreciar lo impactante que son. Eh, se para uno frente a esa foto y realmente es, es impresionante esa foto. O sea, todas son hermosas, hermosas fotos. Y luego la poesía que la acompañan a veces es un poco duro, esta poesía a veces. Entonces el impacto tanto de las fotos como de la policía es, es único. Y esta exposición, pues, es único. Mm-hmm. Um, the, uh, two photographs here on this wall are, uh, vintage photographs of Solederas, Adelitas, um, that, uh, Constance, the, the photographer used and she colorized them. And, um, behind it is a transcript of recordings that she did with these teams. So it's kind of an interesting juxtaposition about these women, modern day, talking about their lives and their difficulties in the sport and, um, um, with the actual women who were in, uh, the Mexican Revolution. Las dos fotos que están aquí en primera plana son fotos, eh, antiguas, eh, que la misma Constance le dio, que les dio color. Era en blancos y negros. Son de Solederas, Adelitas. Y, eh, acompañando a estas fotos, es un, es un, es el texto de unas grabaciones que hizo Constance de unas integrantes escaramuzas, de equipos escaramuzas, en este país donde están hablando de sus retos, de sus luchas. Y, entonces, pues, uno puede hacer esa relación entre la vida de la escaramuza actualmente y la vida de la Soledera, eh, Adelita. So, I, yes, just again, some, some beautiful photographs. Nuevamente, pues, más de las fotos que son tan hermosas. Oh, this was such a special day. Okay. This, um, Paola Pimienta, the United States, uh, coordinator for Charteria, the U.S. ambassador, wanted to honor women in Charteria who had never been honored before. And, uh, it's kind of a way to salute those women that we've talked about a couple of times tonight, the Solederas who died unknown and, and penniless, no recognition. And Paola wanted to make sure that did not happen again to, to, to these women, um, who were actively participating in promoting their culture and heritage. And so she organized, uh, with the Federation. And then on our side, we organized with the city of Fort Worth and of course the museum. And we awarded 12 women and, um, some teams are in there with awards that recognized things that they had done. Either they had been the first United States judge or the first team to make it to finals, uh, that we talked about earlier, Florida Campo B. Um, the first female appointed on a committee or on a board. And these were women who had never been recognized in Charteria, um, at all. Uh, and so for, for their work that they did in the United States, we, we wanted to honor them. And we hope this is going to be an annual tradition where we have a breakfast every year. And we honor women who have given their time and their efforts to continue Esqueramu in the United States. Well, here's a photo of the museum, but it was a very special event, not only the inauguration, sino que Paula Pimienta, la embajadora que mencionamos, quería aprovechar la ocasión para honrar a las mujeres de una forma porque en las soledaderas, pues, justamente como decíamos, murieron sin plena de gloria. Muchos, mayoría no sabemos ni sus nombres y ella no quería que volviera a pasar eso. Entonces, organizó con la Federación de Terrería de Esqueramuzas para tener presente a estas mujeres para que se podía dar, eh, un honor a estas mujeres y que, que también dentro de la charrería tampoco ha sido realmente reconocidas. Y nosotros de parte del museo logramos juntar, eh, para poder presentar premios, eh, reconocimientos a, eh, varios, how many did you say? 12. 12? Sí. 12 de las mujeres recibieron premios de diferentes clases dependiendo de sus ex, de sus logros, ¿verdad? Sea porque fue la primera juez o fue por el equipo que mencionamos que fue los primeros en llegar a la final, eh, la primera que sirvió en algún comité o junta, etcétera. Entonces, realmente la idea de sacar de la, del olvido, del abandono a las mujeres y respetar, eh, reconocer y honrar sus logros, eh, para que no pasen. Y a veces, era mujeres y algunos, este, adolescentes, pero sí, mujeres. Eh, así se logró. Y esperamos que sea cada año, que se repita, eh, una vez al año que hagamos un desayuno y una ceremonia de ese tipo. Sí. Sí. Y this was us presenting, uh, their awards to them earlier that day, uh, that is Pala Pimienta there on the far right, um, myself with the, uh, award from FMCH and the museum, and then that is Councilwoman Jeanette Martinez, who is the first Latina elected council person in the city of Fort Worth, presenting, uh, recognition from the city of Fort Worth. Pues aquí estamos, eh, en la presentación de los, de los reconocimientos y premios, como decíamos, uh, y ese mismo día, al lado derecho es Pala Pimienta, justamente. Y yo en medio, y a mi lado está Jeanette Martinez, que fue la primera, eh, comisionada de la ciudad de, eh, Latina, de la ciudad de Fort Worth, y ella está presentando reconocimiento de parte de la ciudad de Fort Worth y yo de parte del museo y de la federación. Y aquí en esta foto es la noche de inauguración del museo. Y aquí están los integrantes del equipo Escarabuza Tierra Azteca, las campeonas nacionales de Estados Unidos en 2023 y las que llevaban ese traje blanco y negro que se ve al lado izquierdo, son ellas mismas presentes en esa ocasión. Este, obviamente, es mío y Paula Pimienta en la izquierda. Y over here on the right is Lolis Galven, one of the dressmakers, and Cecilia Castañeda, who makes ruanas, or the capes, both of which we had for, which we saw pictures of in the exhibition. And they both came. Y bueno, aquí dos imágenes, al lado izquierdo estoy yo nuevamente con, con esta Paula Pimienta y al lado derecho estoy con artesanas. Estamos con artesanas. En el lado izquierdo está Lolis Galván, la que hizo tantos, tantos trajes que mencionamos. Y el lado derecho, Cecilia Castañeda, que hizo las ruanas, o capas, digamos, que se ocuparon también en la exhibición. Y ahí se ven uno. And this is us with the California team, Flor de Campo B, who were recognized for being the first United States team to ever make it into finals in Mexico. Y aquí estamos nuevamente, pero con el sindicante del equipo Flor de Campo B, la que mencionamos de California, que fue el primer equipo, ahí viene la explicada abajo, en pasar a la final en un Congreso Nacional de México. Y aquí estamos, todo el mundo, todas las personas que recibieron premios y reconocimientos, todo el equipo, nos sacamos la foto atrás del museo. Y aquí estamos, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Formalmente está abierto, termina hasta el 31 de dezembro de este año. Estamos viendo la posibilidad de que se prorrogue un poco más allá, hasta febrero, porque en febrero hay justamente una competencia de escaramuzas en Fort Worth. Entonces, queremos que dure más, pero por lo menos hasta fin de año va a estar ahí. Así que, bienvenidos a que pasen a conocer esta exhibición. Bueno, y por último, muchísimas gracias, doctora. Le agradezco mucho por haberse tomado el tiempo, por su paciencia también. Y toda la información que nos compartió, siento que es una exhibición extraordinaria. Me da mucho gusto también que pueda estar durante todo el año, hasta finales del año. Así que extiendo nuevamente la invitación para todas aquellas personas, ya que tengan la oportunidad, ¿verdad? De visitar la ciudad de Fort Worth, en el estado de Texas. Y no se pierdan esta gran visita al museo, que actualmente, bueno, pues tiene estas galerías tan impresionantes. Así que no se pierdan, no se pierdan esta gran oportunidad. Y por último, doctora, ¿cuál sería? La mejor manera de contactarla usted o a alguna persona de su equipo, por si hay alguna duda acerca de esta exhibición. Y también, ¿cuál sería la mejor manera de poder tener acceso a lo mejor a un tour virtual, si por alguna situación no pueden visitar el museo presencialmente? Sí, ¿cuál sería la mejor manera de contactar usted? Si quieren, si quieren aprender más sobre esta exhibición o incluso incluso tener acceso a virtual tour de la exhibición, ¿cómo pueden hacer eso? Sí, claro, mi email es bien y está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. And we're on all social platforms. Sí, ahí en la pantalla pueden ver el correo electrónico, pueden escribirle en esa dirección, o si quieren saber más, inclusive ver material que ni entró en la exhibición, pueden ir a la página que está hasta abajo aquí en esta imagen, empezando con HTTPS, donde vienen imágenes y material mucho más amplio. Y en general, pues estamos en todas las plataformas de redes sociales. Muy bien, excelente. Bueno, pues antes de continuar con la sección de preguntas y comentarios, les quiero compartir un poco de información sobre uno de los, de nuestras sponsors, o nuestras personas que nos apoyan. Atenezadores, ajá. Ups, ok. Adelante. Ok. ¿Ahí me pueden escuchar? Sí. Sí, lo siento, mi internet ahorita está muy inestable. Ok, Paul, ¿me podrías hacer el favor de compartir la última diapositiva? Oh, ok. Muchas gracias. Perdón, no sé por qué se cerró. No sé por qué cerró. A ver, otra vez. Gracias. Eso fue raro. No sé qué pasó. A ver. Ok, la última. Sí, sí. Es la última, la última diapositiva. Ok. O simplemente voy a regresar a la web. Oh, bueno. Así, directo a la última. Ahí está. Ahí está. Ya. No sé qué pasó. Ok. Es sobre Pacific Cascade Federal Credit Union. Ah. ¿Sí se puede ver en la presentación? No, 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 no. A ver. Ok. A ver, ¿dónde está? Ya, 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 ya estoy entendiendo. A ver. No, ¿tengo yo? Ok. Bueno, no hay ningún problema. Gracias. Perdón. No te preocupes. Voy a mencionar nada más la información. Y, bueno, Pacific Cascade Federal Credit Union es una cooperativa de crédito comprometida con nuestra comunidad latina. Ellos ofrecen una gran variedad de servicios financieros, incluyendo cuentas bancarias, préstamos con el número de ITIN, educación financiera y también tarjetas de crédito. Cualquier pregunta o duda pueden comunicarse con Ronaldo al 541-343-6238. O también pueden visitar su página web que es www.wisave.com. Cascade Federal Credit Union. Muchísimas gracias. Diana, congeló tu imagen en un momento. ¿Puedes repetir en la dirección de internet, por favor? Sí, claro que sí. Es en la página web es www.wisaveyou.com. Ok. Así es. Y es Pacific Cascade. Pacific Cascade Federal Credit Union. Ok. So, our sponsors this evening, we were mentioning, is Pacific Cascade Federal Credit Union. And they offer all kinds of services, as the credit union does. And you can call Ronaldo at 541-343-6238. I repeat, 541-343-6238. Or visit their website, www.wisaveyou.com. Muy bien. Bueno, el primer comentario que tengo aquí en el chat es de Amanda. Dice, los vestidos están preciosos. Muchísimas gracias, Amanda. We have a comment in the chat here from Amanda saying the dresses are really beautiful. Yes, they are. Y una pregunta dice, actualmente pesan los vestidos. Estos vestidos también pesan. Si nos puede dar un poco más de información, doctora. And the question that goes with it is, are they heavy, these dresses? Yes. They weigh about 15 pounds. So, when they have all of their things on, we have another case that has got the entire attire deconstructed. And so, it shows the bloomers they have to wear, and the crinoline, and the boots. And so, yeah, in total, you're looking at about 15 pounds. Can be about 15 pounds. Pues sí, si juntan todos los elementos, los bloomers, la crinoline, pueden llegar a los 15 libras, que sería algo parecido a 6 kilos, más o menos. Y sí, cuando se juntan todos los elementos, sí, pueden llegar a eso. Ay, qué pesado. Y luego, aparte, tratar de estar en el caballo, de poder seguir la coreografía. Le agregamos a uno más de los retos que tienen que tener sobrellevar estas chicas, ¿verdad? So, these women or girls have to carry that kind of weight and be on a horse and do all these maneuvers. Yes, and in Texas, when it's, you know, a hundred and, you know, five or six, in an outdoor lienzo with no air conditioning. Ay, Dios. Y en Texas, donde hace muchísima color, llega casi a 40 grados, ascendidos, afuera, no hay clima, y están en eso. Doctora, quiero que nos platique un poquito más sobre qué fue lo que le llamó mucho, lo sorprendió a usted, después de haber realizado esta magnífica exhibición. ¿Cuál fue como algo que nos pudiera compartir? I'd like to know, doctor, after completing this exhibition and putting this on, what's the most surprising thing for you? Surprising. ¿Qué fue lo que más, digamos, le sorprendió de conocer la vida de estas chicas, todo lo que han tenido que realizar su trabajo duro, su pasión por la charrería? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención? Of all the things you had to learn to put this on, you know, what was the most surprising of all the things that, the challenges, the hard work, everything. You know, the probably, and I learned a lot, and most of it really, you know, great things about family and culture and heritage, but the most surprising thing to me was that these teams, in order to fund themselves, are constantly having to raise money. They have to have raffles every month. It's so very different than U.S. rodeo, where competitors have million-dollar brand sponsorships, and these girls don't have that. I mean, it's incredibly difficult for them to buy these dresses, the equipment, feed their horses, get their horses, pay for a trainer. It is monumental, and so that was a surprise to me that there is virtually no financial support in terms of big brands or corporations like we see for all other major sports. Pues yo sí aprendí muchísimo, claro, sobre familia, sobre cultura, tantas cosas, pero lo que realmente me sorprendió fue la cuestión económica. Cómo estos equipos no tienen patricionadores, no tienen, tienen que estar constantemente recaudando fondos para poder pagar sus gastos. Pues lo que son, pues lo que son, pues lo que son sus trajes, sus, los caballos, la mantención de sus caballos, los entrenadores, etc. Y, y hacen rifas y todo, y eso en comparación con lo que en Estados Unidos son los rodeos, ¿verdad? Los equivalentes en el mundo de Estados Unidos, donde hay marcas que patrocinan y gastan mucho y apoyan los equipos con su dinero. Y, y, y para los, los equipos de, 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 eh, caramuzas no hay nada de eso. Tienen que juntar ellas solas. Sí, sí, claro que sí, eso es un gasto económico muy grande y es, debe de ser reconocido, sobre todo cuando las chicas, como lo había mencionado durante la presentación, tienen que ir a México, ¿no? Tienen que participar en el, en el nacional. Entonces, esto es algo que debe de darse a conocer y también a reconocer. Así que, eh, esta exhibición puede reflejar específicamente todo ese trabajo detrás, detrás que hacen estas chicas. Sí, y es so importante que bringe eso up y a spread the word about that concern. You know, even when the extreme of teams having to go to Mexico to compete, then that's extra expense. Y so, we need to recognize and bring that up. Y la exhibición can help to spread the word about this whole challenge for these folks. Well, I hope so. That was certainly one of the goals, was to bring awareness to this sport. These are cowgirls and they work really hard and they don't get near the recognition or financial support that they should be. Y, pues, es justamente uno de los objetivos de la exhibición es, es traer más conciencia sobre lo que es el deporte de las caramuzas. Entonces, porque, pues, si comparado con las, con las vaqueras, digamos, no, pues son vaqueras en otro sentido y no reciben reconocimiento ni menos apoyo económico para su actividad. Y, bueno, otra duda, doctora. Sé que esta exhibición ha estado por relativamente poco tiempo. Digo, hicieron la inauguración el pasado marzo, en este, el pasado mes, perdón. Pero díganos, cuéntenos cuál ha sido como la reacción que ha tenido del público, las personas que han podido visitar este gran, esta gran exhibición. Qué comentarios ha recibido al respecto. So, I know that it's been a short time since the exhibit opened, it was in March. But so far, what's the kind of reactions from the public have you received? The reaction from the public has been extremely positive. We have gotten a lot of press on this exhibition. We have had certainly international between obviously us and Mexico, and it's opened up a new audience for the museum. Um, and, um, it just, it shows how much community support and community interest that there has been, um, this, this whole time. And, uh, we're, we're getting new visitors into the museum that traditionally have not come. So, this, this has been monumental and history-making on a lot of different fronts. Well, really, it's been very, very positive the reaction of the public. So, uh, there's been information in the press about this, uh, has come to the international level, uh, to Mexico, uh, and, uh, definitely, uh, and then, uh, the audience of the museum has expanded, uh, because there are people who visit the museum now that never have been done before. Uh, there's more and more community interest, uh, community support, uh, for the museum and for this type of stuff. So, uh, there's, uh, there's a lot of opportunities in the museum. Of course, as you said, yeah, eh, poco a poco se están abriendo esos, esas puertas. Y con tal éxito que ustedes han tenido con esta exhibición, ¿tienen algunos planes de, de tener una exhibición muy parecida? O les gustaría agregar otro tipo de elementos, un poquito más, eh, de poesía? ¿Cuáles son como esos planes que tienen? So, with this wonderful, uh, success you've had, this has opened the doors to all kinds of possibilities. Have you been thinking about future plans of another exhibition similar, but maybe adding some other elements, maybe more poetry or whatever? What are you thinking? Yes. Um, it absolutely has. Not, not only has it, um, started us planning to have an annual recognition for women in Charteria at the museum, where the natural place for it in the U.S. Um, but also, yes, we are looking at touring the exhibition, both, um, the textile portion. So that would be, you know, the dresses and the side saddles, and, um, also the, the photography portion. The museum owns additional photographs from Constance Jage that were not on display, and so we'll be able to rent that out, and, um, we're, when this closes, we'll look at, uh, making this available for other museums to have, to have both parts. Uh-huh. Uh-huh. Pues sí, por supuesto. Eh, primero, pues lo que ya mencionamos, que cada año se haga ese evento de reconocimiento de las mujeres en la terrería. Pero además estamos hablando de que, eh, la exhibición puede andar, eh, de gira. En varios, en diferentes museos. Eh, pues tanto los, eh, los vestidos, los, 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 eh, los textiles, las, las ropas, los trajes, como también las fotos y los poemas. Y además hay más fotos de Constance que ya son de la propiedad del museo que no entraron, no hubo espacio para mostrarse en esa exhibición. Entonces hay material como para pasar a otros museos y poblar una exhibición de gira. Bueno, pues estamos llegando casi al final de esta charla. Me encantaría que podamos seguir hablando un poquito más sobre estas chicas tan talentosas, tan valientes. Y antes de que concluyamos, doctora, me gustaría que nos dijera qué palabras les puede dedicar a las escaramuzas que se encuentran aquí en Estados Unidos, que practican el deporte en un país lejos de su tierra, en un país extranjero. ¿Qué les puede decir a ellas? A lo mejor que a veces se sienten que sus voces no son escuchadas o se sienten que tienen que afrontar muchos obstáculos dentro de la charrería. So, final words to the escaramuzas here in the U.S. They find themselves maybe far from their native land. Maybe they feel that their voices are not being heard. Any words of wisdom to share with them? You know, I would tell them that the movement Escatamuza is growing. There's now 133 teams in the U.S. They're always looking, new teams are always looking for members. And this is a fantastic way for you to stay connected to your culture, to your heritage, and also take pride in your ancestors and your family. It's a great way to both live in the U.S., but then also have that part of you that is so very important to your identity. Well, just to say that this is a movement that is growing. There are now 133 Escatamuza teams in the United States, and they are looking for members. So, this is a wonderful opportunity for anyone that is interested because it is an opportunity to share in your culture, be connected with your family, with your forebears, to have that pride in your heritage. And you have that foot in the U.S. and have that connection to Mexico. So, it's a wonderful opportunity. Muchísimas gracias. Pues, la verdad, estoy encantada de que nos acompañó esta noche, esta tarde, y que nos viniera a hablar un poquito más sobre estas voces, como usted dice, que son difíciles de poder expresar hacia la audiencia, ¿no?, en general. Así que le agradezco muchísimo, doctora, por haber estado esta noche con nosotros. Y también se puede ver que su gran trabajo que usted realizó por muchos meses y también su orgullo por sus raíces también y su cultura. Están muy presentes. Muchas gracias. So, I'm just overwhelmed and very thankful for your presence with us tonight. You have shared things with us that are very difficult to express to an audience like this. And it's so clear, all the work that you put into this, your pride and your connection to your own roots through this project. And I wanted to just congratulate you and thank you. Oh, thank you. Oh, thank you. And thank you so much for your interest and for allowing us to share a project that I'm very proud of. Pues, gracias a ustedes por invitar y compartir con nosotros con este interés y en un proyecto, bueno, de que soy muy orgullosa. Bueno, pues, así llegamos al final de esta presentación. Les agradezco a todos ustedes por haberse tomado el tiempo y también de haber escuchado esta información tan valiosa. También aquellos a que los que ven nuestras grabaciones. Si les gusta el contenido de estas conferencias, por favor, sigan compartiéndola en sus redes sociales y de esa manera nosotros podemos seguir trayéndoles más información relevante a la cultura mexicana, que es también la charrería. Si desean ver nuevamente la grabación completa de este programa, pueden visitarnos en Facebook, que es Arroba Noche Cultural, Comunidad y Herencia Cultural, y también nuestro canal de YouTube. Síganos también en nuestra cuenta de Instagram, donde pueden encontrar más información sobre nuestros eventos presenciales y también en línea. Y nuestra página web, que es www.nochecultural.com. También nos pueden enviar un correo electrónico al info arroba nochecultural.com y con gusto los podemos atender. Si desean ver el contenido de este programa, por favor, si desean vernos de nuestra página web, que es el canal de la comunidad de Herencia Cultural. our YouTube channel our Instagram page where we post information on these pages about all of our online and in-person events and you can visit us on our website too at www.nochecultural.com for more information about all of our programming or email us also at info at nochecultural.com we'll be happy to help you Les agradecemos a todos ustedes por haber asistido a este programa que incluye a Antonio Huerta en la dirección Jessica Zapata en la coordinación el apoyo técnico de Alejandro Guzmán y su servidora Diana Ramírez en la conducción and Comunidad de Herencia y Cultural well thanks all of you for attending this program the team of Comunidad de Herencia y Cultural is formed by Antonio Huerta as director Jessica Zapata coordinator Alejandro Guzmán technical assistant and yours truly Diana Ramírez host y por último Paul muchísimas gracias por tu talento y estuvo impresionante traduciendo interpretando y al mismo tiempo con la presentación muchísimas gracias Paul la verdad te agradezco todo tu trabajo happy to help out as interpreter and helping out with the slides in this case too as well whatever works we're happy to help gracias la próxima no te vamos a dar tanto trabajo te lo prometo bueno muchísimas gracias y que pasen una excelente noche nos vemos en la siguiente presentación hasta luego good evening and see you next time gracias buenas noches buenas noches good night gracias gracias